Tiene alguita, blanca, recogida por los laceros. Tiene mucho miedo. No, no se acerca. Tiene mucho miedo. No es la que está ahí en la esquina huyendo, corriendo, pero guarda las distancias. Tiene salchichita. Las mierdas son porque la perrera lleva sin agua varios días. Trae una cisterna para limpiar, pero la cisterna se ve que todavía no ha venido. Y son las... son las... pues la una y diez casi, y la cisterna todavía no ha venido para limpiar. A ver si le puede formar. Ah, qué bien. Pobrecita.